¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Se confirma robo histórico del Barça en Getafe. El comité técnico de árbitros rectifica la mano de Gaby en Getafe. Vamos a por ello. Consideran que la mano del futbolista azulgrana no era punible y no debería haberse señalado. De ser así, Soto Grado debería haber señalado penalti favorable al Barça. El comité técnico de árbitros ha salido a reconocer los errores cometidos en la pasada jornada de Liga. La primera de la temporada. Entre ellos se encuentra uno muy flagrante, producido en el duelo entre Getafe y Barça en el Coliseum Alfonso Pérez. Se trata de la presunta mano de Gaby, señalada como tal por el colegiado del encuentro Soto Grado y que por lo tanto frenó la posibilidad de señalar penalti, bien sobre el mismo Gaby o sobre Araujo en el área. Es decir, que ha sido un auténtico atraco. Según informó uno de los periodistas con más renombre de aquí de España, el comité considera que la mano de Gaby no es punible y por lo tanto se debería haber señalado penalti a favor del FC Barcelona. La jugada ocurrió en uno de los últimos momentos del encuentro. Por lo que de ser así, el conjunto azulgrana podría haberse llevado los tres puntos. Vamos, podría no. Con total seguridad hubiéramos ganado ese partido. César Soto Grado, el primer colegiado del encuentro estará en la nevera. Es decir, que las informaciones que han dicho que no va a estar en la nevera, pues no son ciertas. El colegiado sí que va a ser castigado, pero por poco tiempo. Debería estar castigado, en mi opinión, toda la temporada sin pitar. En la próxima jornada, a modo del castigo por sus errores, se ha quedado sin designación arbitral en el encuentro del Coliseo. También decidió expulsar a Rafinha y a Xavi Hernández, sobre todo Xavi, injustamente. Y ahora pregunto yo, si el Barça en la última jornada de esta liga, 2023-2024, se queda a dos puntos de ganar el título y lo pierde. ¿Quién nos va a compensar a nosotros por este error garrafal y este robo de este árbitro? ¿Quién nos va a compensar? Esa es la pregunta del millón que hago yo desde este humilde canal. Yo creo que este árbitro no debe pitar ningún partido de la primera división. Ninguno. Este árbitro tiene que estar en el puñetero paro. Ahí lo dejo. Tema Joao Félix. El Atlético de Madrid ya acepta una cesión del delantero portugués al Barça a cambio de 7 o 8 millones de euros. Vamos a por ello. El club blaugrana sabría ya el precio final de una operación que podría darse en el último momento del mercado. El futbolista ya ha dejado claro que se rebajaría la ficha para poder venir. Es decir, como dije en el vídeo de ayer, pues una de las condiciones de Xavi para aceptar la cesión de Joao Félix que tiene que rebajar el sueldo y aquí estamos viendo que el futbolista pues ya ha aceptado esa condición. La operación de Joao Félix sigue encima de la mesa del Barça. Es un jugador que interesa tal y como admite el club blaugrana. Pero por ahora no se han dado los pasos definitivos a la espera de algunas salidas en este final de mercado. Según apunta un periodista de renombre a nivel europeo, el coste final de la operación podría estar entre los 7 y 8 millones de euros que serían ficha del jugador sin pago adicional de préstamo. Es decir, que el Barça simplemente tiene que pagarle la ficha pero no tiene que pagar ningún préstamo al club colchonero. Esta sería la cifra que estaría barajando para que la salida pueda cuajar en los próximos días. Los números lo habría avanzado el agente del jugador Jorge Méndez que lleva semanas intentando materializar la operación a pesar de que el Barça le ha pedido paciencia. Normal que tenga prisas Jorge Méndez porque se lleva una buena catada. El club está ahora centrado en las inscripciones de los jugadores que hasta ahora no han podido entrar. Marcos Alonso, Nico Martínez, Niaki Peña. Y en las salidas se necesita la marcha urgentemente del Englet y Dest y quizás de algún jugador más de la zona ofensiva para poder afrontar esta incorporación. Tiene todas las papeletas, como hemos dicho, de salir a su Fati. João Félix, por su parte, ya habría avisado al Barça de su intención de esperar al club blaugrana hasta la finalización del mercado. Quiere jugar en el Barça sí o sí y está descartando propuestas de la Premier League y de Arabia Saudí para continuar su carrera deportiva. El portugués está convencido de que en el Barça de Xavi podría recuperar su mejor fútbol y que tendría el ecosistema necesario para convertirse en un crack mundial de primer nivel. El Atlético de Madrid está comenzado a desesperar y que deberá firmar un sustituto de João Félix en el caso de que salga. Pero necesita liberar su ficha y ya tiene claro que esto se va para finales de agosto-principio de septiembre. Por lo que casi apuntaría al último día de mercado. Jorge Véndez tiene guardados algunos ases en la manga, como el Werbe Zampton o el Benfica para João Félix. Pero el futbolista, en principio, no desea jugar en ninguno de esos equipos. Solamente quiere jugar en el Barça. Mientras que en el Barça insisten en que solo ha recabado información sobre João Félix. Es un delantero que gusta porque es diferente a todo lo que hay en la plantilla. Pero hoy por hoy no es una operación prioritaria hasta que no haya ventas o cesiones. No se ha dado ningún paso formal con el Atlético de Madrid. Y no se dará hasta saber si se puede encajar en el límite salarial del equipo. Lo primero es fichar a un lateral derecho, como informé en el vídeo de ayer. Y luego ya se sabrá si João puede venir o no. Ahora sí, yo soy Laporta y le devuelvo a Cerezo y a Gil Marín la jugarreta que nos hicieron con el fichaje de Antoine Griezmann. Vamos con el temazo principal. Noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que Xavi exige a Deco el fichaje de tres cracks para ganar la Champions League. La misma fuente asegura que esos tres cracks son El lateral derecho portugués, João Cancelo. El media punta internacional argentino que juega de momento en el Tottenham, Lo Celso en forma de cesión y también en forma de cesión el delantero argentino del Manchester City, Julián Álvarez. Ya que es prácticamente imposible adelantar la llegada del delantero brasileño Vito Roque. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!